Johnny Yostar en Tatenoyusa, hola a todos, espero y se encuentren bien, primero que nada, feliz año nuevo, espero y este 2023 sea un año excelente para todos, y para comenzar a buen paso, les traigo el segundo capítulo de la tercera temporada de este fic, sin más por agregar, traigan su botana, pónganse en cómodos y disfruten del vídeo. Pasaron algunas horas desde la noticia del despertar del Fénix, una reunión de emergencia se llevó a cabo en el castillo, en ella estaban los líderes que habían formado la alianza para derrotar a Forgley. Esto lo explica todo, el por qué el héroe del látigo decidió retirar sus tropas y no atacarnos durante estos últimos días, el héroe liberó a una de las cuatro bestias sagradas, el Fénix del Este, exclamaba uno de los líderes con enojo y preocupación. La situación es alarmante, los pocos reportes que hemos recibido mencionan que el Fénix se mueve hacia zonas con alta población, dejando destrucción y muerte a su paso. Nuestro héroe y su equipo no podían hacer más que escuchar y procesar la información. Johnny estaba más que preocupado, la aparición de este nuevo enemigo había sido más que inesperada, ahora no solo tendrían que lidiar con Takt. El espíritu del escudo mencionó algo sobre las cuatro bestias, aparentemente son el último recurso contra las olas, pero su costo es bastante alto, ¿a qué se refiere con ese costo? ¿Takt liberó a una de ellas para salvar al mundo de las olas? Las dudas no paraban de inundar su mente, luego de apaciguar sus dudas, se aclaró la garganta para después hablar. Lamento mi ignorancia en estos momentos, pero necesito respuestas. ¿Qué son las cuatro bestias sagradas? Sobre eso, la reina tomó la palabra. Las cuatro bestias sagradas, constan del Fénix, la tortuga espiritual, el Kirin y el dragón emperador. Lo último que dijo, hizo que Johnny le dirigiese una rápida mirada a Egaelion. Hay registros del despertar de algunas de estas, sin embargo, su propósito nos es desconocido, también hay registros de héroes del pasado que lucharon contra ellas y lograron vencerlas, cada una de las bestias tiene un sello, Pero, desconocemos en qué condiciones se encontraba el sello del Fénix como para que se liberara, tengo algunas hipótesis, pero todo apunta a que esto fue provocado por el héroe de Forbley, como parte de alguna clase de loca estrategia. Gracias, por lo que dijo, aparentemente hay una oportunidad de vencer a este Fénix, de acuerdo con las leyendas de mi mundo, el Fénix es un ave de fuego que resurge de las cenizas. La leyenda de su mundo no dista tanto de la nuestra. Entonces, ¿sabemos cómo vencerla? Por desgracia no, existen registros sobre esta bestia en el país donde estaba sellada, sin embargo, tras su despertar, desconocemos del estado de dichos registros y de la posible forma de cómo vencerla. Johnny puso una expresión complicada ante el oído. Con la aparición de esta bestia, ¿tenemos algún plan? El Fénix está causando múltiples bajas, como se dijo antes, este se dirige hacia zonas con alta población, será cuestión de tiempo para que venga Amelromark, por lo que ir a combatirla es nuestra nueva prioridad. Pienso lo mismo, pero también está la posibilidad de que esta sea una clase de distracción por parte de Takt, también, otro posible evento es que Takt busque romper el sello de otra bestia, ese podría ser el peor escenario posible. Los líderes no hicieron más que preocuparse con lo último que dijo. Tiene razón, que el héroe rompiese el sello fue algo que no esperábamos, ahora su próximo movimiento será nuevamente impredecible. Tras un largo momento de silencio, la reina alzó la voz. Haremos lo siguiente. Iremos hacia el este con parte del ejército, el héroe y su equipo vendrán con nosotros, derrotaremos al Fénix e inmediatamente volveremos para buscar una manera de ponerle fin al héroe del látigo, el resto del ejército estará en alerta en caso de un ataque, ¿están de acuerdo? Los líderes meditaron por unos instantes, posteriormente asintieron, dándole el visto bueno a la propuesta. Me parece buena idea, hagámoslo lo más rápido posible. ¿Cuánto tiempo llevará la preparación? Quizás un par de días. Maldición, comencemos con los preparativos lo antes posible. De acuerdo. Con esto dicho, la reunión se dio por terminada. Nuestro equipo salió de la sala. Todos, prepárense para partir, si necesitan armamento vayan al almacén del castillo, prepararé algunas medicinas y fortaleceré el escudo. El equipo asintió para después tomar caminos separados. Johnny estaba sudando, su preocupación y estrés se acumulaban. Tranquilo querido, todo estará bien. Sadina le dio unos ligeros golpes en la espalda, acompañado de una sonrisa para después marcharse. Yuki tomó la mano de Johnny para después darle una sonrisa. Este le devolvió el gesto de igual forma. No, vayamos a prepararnos. Lo que usted diga maestro. Pasando a otro escenario. Johnny estaba a solas con Gaelion. Explícate, ¿qué es eso de que el dragón emperador es una de esas bestias sagradas? Yo, yo no sabía nada de eso, lo juro. Respondió Gaelion un tanto nervioso. No poseo mucha información sobre el dragón emperador y lo sabes, si me consiguieras más núcleos de dragón quizás podría recordar algo, en caso de que me pase algo malo, no dudes en matarme. Johnny dio un largo suspiro. De ser así, ve con Windia y prepárate para partir. Cuenta con ello escudo. Dicho esto, Gaelion se marchó del lugar. Transcurrió un día y medio desde entonces. Una gran cantidad de soldados del ejército de coalición había comenzado a movilizarse, subían armamento y equipo en múltiples carretas para su transporte, de igual manera, varias carretas eran abordadas por soldados y magos. El inesperado despertar de la bestia conocida como el Fénix había levantado el temor de todas las naciones alrededor del mundo entero, tomando en cuenta la reciente guerra que había iniciado hace poco. Nuestros protagonistas estaban terminando con los últimos preparativos para su partida. No es justo hermano escudo, yo también quiero ir y ayudar. Gael estaba quejándose con Johnny junto a un puñado de aldeanos. Lo siento, pero no puedo permitirles ir con nosotros, el enemigo al que nos enfrentamos es muy peligroso, sin mencionar que aparentemente es muy fuerte. Todos, el héroe tiene razón, además, si fueran con él, ¿qué ayuda podrían brindarle? Gael y el resto se quedaron en silencio, las palabras terrizana les habían hecho entrar en razón, Gael bajó la cabeza con una mirada de tristeza. No te pongas así, tú y el resto de aldeanos tendrán una misión. ¿En serio? Claro, ustedes se encargarán de que las cosas se mantengan en orden y protegerán a las personas en caso de alguna emergencia, ¿creen poder hacerlo? Gael y los demás no parecían estar tan contentos con este encargo. Si lo hacen, les haré la cena cuando esté de regreso. Con esto dicho, el ánimo de los aldeanos mejoró considerablemente. Gracias por el apoyo Rifana. No hay de qué. Raptalia, mientras no estoy aquí, tú los guiarás en mi lugar, ¿puedo contar contigo? Por supuesto señor Yostar, no le decepcionaré. Gracias. Repentinamente, una voz se hizo presente. Hola muchacho, creo que cada vez que nos vemos ocurre una locura. Oh, hola Erhard, ¿qué te trae por aquí? Pensé que podría encontrarte para desearte suerte en la batalla, oí que casi morías luego de un encuentro con el héroe de Forbley y ahora está la noticia del despertar de una de las cuatro bestias sagradas. Sí, estuve a punto de morir, afortunadamente pude recuperarme para terminar con esta guerra. Cielos, no puedo imaginarme todo el peso que cargas en tus hombros, además de ser el último héroe legendario en pie, de verdad que te admiro. Gracias, sinceramente todo esto es estresante y cansado de cierta manera. Pero saldrás adelante como siempre lo has hecho, el mundo confía en ti, fuiste pisoteado en el pasado, pero lograste levantarte, tengo fe en que lo harás de nuevo. Además, Erhard miró en dirección del equipo de nuestro héroe. Me alegra que tengas buenos compañeros. G, tienes toda la razón. Bueno, te deseo suerte a ti y a tu equipo muchacho, estoy seguro de que acabarán con esa bestia, debo atender el negocio, con esta guerra la demanda de armas ha aumentado, tengo trabajo a más no poder. Gracias Erhard, me gustaría que fueras nuestro herrero personal para las próximas batallas. Cuenta con ello muchacho, nos vemos pronto. Con esto dicho, Erhard abandonó el lugar. Johnny dio un largo suspiro para después rascarse la espalda, sus ojos apuntaron a otra escena, protagonizada por la reina y la princesa. Madre, es mi deber como la futura reina ir con ustedes a la batalla. Melty hablaba con una clara determinación en sus palabras. Melty, esto podría terminar siendo una feroz y peligrosa batalla, eres la princesa, por lo que deberías quedarte en la seguridad del castillo. No, no seré por más tiempo la princesa que simplemente se queda atrás en silencio, madre, por favor, déjame luchar al lado del héroe del escudo. Estas palabras dejaron a la reina asombrada, cerró los ojos por unos segundos para después acercarse a Melty y acariciarle la cabeza. Melty, has cambiado mucho desde que conociste al héroe del escudo, una ardua batalla está por venir, sin embargo, estar en el frente por el bien del mundo también es el deber de un familiar real, así que, te encomendaré el cuidado del reino en mi ausencia, si ganamos esta batalla, prometo que estarás en el frente conmigo para derrocar al héroe de las siete estrellas, solía ser alguien que mantenía una apariencia seria, mientras que a menudo te contenías, estoy orgullosa de tu crecimiento. Las palabras provocaron que Melty se sonrojase, y a la vez se alegrase. Gracias madre, no te defraudaré. Así se habla, demuestra al reino de lo que está hecha la siguiente reina de Melromark, ah, por cierto, también vigila a tu padre. Ambas fijaron su mirada en el rey, quien trataba de hablar con los gemelos Hakuko. Tiene razón, el reino está en su mejor momento como para guiar el reino, por otro lado, me pregunto que trata de hacer basura con esos dos. Bueno, solo hay que subir las medicinas y estaremos listos. Johnny comenzó a poner las cosas en una carreta, para su sorpresa, momentos después, una voz hizo acto de presencia. Disculpe, señor. ¿Eh? Johnny se sorprendió ligeramente, se dio la vuelta para ver al dueño de la voz. Alguien estaba ahí de pie, usando una túnica abultada. Usted, usted posee el escudo de las armas sagradas, no es así. La persona tiró hacia atrás su capucha, mostrando el rostro de una hermosa mujer, su cabello era castaño, usaba un moño de estilo oriental, tenía ojos largos y afilados que le daba un aire oriental. Em, sí, soy el héroe del escudo, ¿necesita algo? Por favor, se lo imploro, debe destruirme. ¿Qué? Como estoy ahora, no puedo completar mi misión, así que, así que imploro la ayuda de quien posee un arma sagrada. Mientras estaba hablando, la joya del escudo de pronto comenzó a brillar. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás? Yo, estoy ahí arriba, por favor, deténgame. La mujer apuntó hacia el cielo. No puedo ayudarle si no me explica lo que está pasando. Se lo ruego, si no lo hace, sacrificios insignificantes sucederán de ahora en adelante. Estas palabras lo dejaron aún más confundido. Maestro, ya estamos listos. La voz era de Yuki, quien se estaba acercando al lugar con el resto del equipo. Bien, ¿qué le parece si viene con nosotros? Y, al regresar su atención hacia la mujer, Johnny se detuvo en seco, ella había desaparecido. ¿Qué demonios? ¿Pasó algo maestro? ¿No la vieron? ¿De qué habla? Todos se miraron entre sí, confundidos. Hace poco una mujer estaba hablando aquí conmigo, diciendo cosas como que la detuviera para evitar sacrificios. ¿Seguro que no lo imaginaste querido? No, eso no puede ser, ella estaba aquí hace unos momentos. Creo que hay cosas más importantes en las que concentrarnos, veremos eso más tarde. Johnny guardó silencio, sin embargo, Fall tenía razón, luego de acomodar sus pensamientos asintió a lo dicho. Muy bien, entonces nos vamos. Dicho esto, el equipo subió a una carreta tirada por Yuki. El ejército de coalición comenzó a partir de Melromark, al frente iba la carreta de la reina, junto a la de nuestros héroes. Tanto aldeanos como ciudadanos salieron para dar su apoyo a los valientes que enfrentarían a esta nueva amenaza. Mientras tanto, pasando a otra escena y en otro lugar. En lo que parecía ser una cueva iluminada por una luz verde, había un sujeto de cabello largo con anteojos, caminando por el lugar de un lado a otro, parecía estar furioso y a la vez impaciente. No 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 no. El sujeto revolvió su cabello frenéticamente. Ese idiota, se suponía que teníamos un maldito plan, tanto le costaba seguirlo al pie de la letra. Esto me pasa por confiar en alguien como él, como un maldito niño que hace un berrinche por no obtener lo que quiere. El sujeto golpeó la pared, luego de tranquilizarse recuperó la compostura para después acomodar sus lentes. Bueno, dadas las circunstancias, no se puede arreglar lo que ya está hecho, supongo que comenzaré con lo que me propuse al venir a este lugar. El sujeto mostró una sonrisa para después mirar hacia arriba, había un gigantesco núcleo de cristal que emanaba una luz verde que giraba sobre su eje, atrás de este habían tres cristales, en ellos se podían ver las figuras de tres personas, parecían estar durmiendo, sin embargo, sus rostros reflejaban dolor. Bueno, empecemos a trabajar, puede que también ponga a prueba a alguno de ustedes. El sujeto fijó su mirada hacia la parte trasera de la habitación, habían múltiples tubos de ensayo gigantes, llenos de un líquido verde, se podían ver algunas figuras dentro de estos. Con una sonrisa, el sujeto puso manos a la obra para hacer un movimiento que pondría al mundo en crisis. Había transcurrido un día desde la partida de Melromarok. El ejército se había detenido para descansar, el país del Fénix estaba cada vez más cerca, nuestro equipo estaba reunido con los líderes mundiales, una reunión se llevaba a cabo. En la mesa estaba extendido un gran mapa, la reina estaba dando una explicación. En este momento, la información que recibimos es confusa, sin embargo, es un hecho que el país donde se selló el Fénix ha sufrido numerosos daños, el rumbo actual del Fénix es un problema, sabemos que se dirige a zonas de alta población, pero desconocemos en donde será su próximo ataque, no obstante, con la información recabada puedo suponer una posible ruta. La reina comenzó a marcar en el mapa. Avanza rápidamente de oeste a norte, estamos a merced de posibles movimientos innecesarios, bien, esta sería la posible ruta. Buen trabajo, ¿ya idearon una estrategia? Debido a que no sabemos cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene el Fénix, no fue posible crear medidas en contra de él, por ello, usaremos la formación que habíamos planeado desde un principio. Bien, sin embargo, me gustaría que todo el ejército permaneciera en la retaguardia brindando magia de apoyo y ceremonial mientras nosotros lidiamos con el Fénix, en caso de que las cosas se compliquen, sin dudarlo pediremos su ayuda. Los líderes se miraron entre sí antes de dar una respuesta. Lo consideraremos. Genial, de ser así, deberíamos comenzar a movernos. Tras un largo periodo de descanso, el ejército reanudó su viaje. El día siguiente había llegado. El paisaje había comenzado a cambiar gradualmente. Los vastos y verdes bosques habían sido sustituidos por extensas porciones de tierra destruidas, erosionadas y carentes de vida, el cielo se había tornado de un color rojo, humo salía de distintas partes, el Fénix estaba cada vez más cerca. Con el pasar de las horas recibían nuevos reportes de los daños ocasionados por el Fénix. Cielos, ahora hace bastante calor. Sí, parece que el Fénix usa ataques de fuego, no quiero imaginarme lo que le ha hecho a las personas con tal poder. Aparentemente, entre más avanzamos se pone más tétrico. No seas cobarde hermano. Oye, no estoy diciendo que tengo miedo. Alumnos, no se pongan a pelear en un momento como este. No sabemos exactamente el poder de ataque del Fénix, sin embargo, tenemos pesos pesados entre nosotros, Sabina, los gemelos y la anciana podrían darle pelea, incluso vencerle, bueno, parece que lo averiguaremos dentro de poco, yo y los demás podríamos brindar magia de apoyo y curación, y claro, protección de mi parte. Johnny se decía esto en pensamientos, fue traído de vuelta a la realidad por Fall. Toma algo, sería un chiste si alguien se desmaya por deshidratación. Fall le estaba ofreciendo un vaso lleno de agua, Johnny lo tomó, agradeciendo el gesto. Comenzó a llevarse el vaso a la boca, sin embargo, ¿qué? Johnny dejó caer el vaso, sus ojos se abrieron completamente, comenzó a sudar y temblar mientras en su rostro aparecía una mirada, reflejando miedo e incredulidad. Lo oí de nuevo, esta sensación, no me digas que, ma, maestra, sintió eso? ¿Ahora qué? El ícono del reloj de arena azul en su campo de visión comenzó a parpadear, aún temeroso, enfocó su mirada en este para después abrirlo. Esto, no es posible. Para su terror, había aparecido un segundo reloj de arena azul, este tenía el número 7 grabado en él. Deténganse, paren todo. El grito de Johnny hizo eco por el lugar, algunas carretas comenzaron a detenerse, incluyendo la de los líderes. Johnny bajó de la carreta para después correr hacia los líderes. ¿Qué sucede héroe? ¿A qué se debe este alboroto? Esto está mal, otro reloj de arena azul apareció, parece que Takt rompió el sello de otra bestia. Imposible. Las voces de asombro tanto de los líderes como de los soldados se escucharon. ¿Eso es cierto maestro? Lamentablemente sí. El héroe no miente, sentimos la aparición de una gran cantidad de energía cerca de Melromark. Así es maestra. Agregaron los gemelos. Cerca de Melromark, eso solo apunta a que. La tortuga espiritual fue despertada. La reina palideció luego de llegar a esa conclusión. Johnny agarró su cabeza con ambas manos. Maldición, ¿ese idiota quiere conquistar o destruir el mundo? Takt debió suponer que iríamos a por el Fénix y cuando estuviéramos lo bastante alejados liberaría el sello de la tortuga. No podría decirlo mejor. Esperen, este ícono se ve bastante raro. ¿Qué ocurre con él? Los dos relojes parecen estar conectados de alguna manera, ahora hay un signo de igual en medio de ambos relojes. Nunca había oído algo parecido a esto. Ahora tenemos a otra bestia sagrada, ¿qué se supone que hagamos ahora? El alboroto y preocupación no hizo más que propagarse en los presentes. Johnny estaba lleno de preocupación y temor, no obstante, sabía que tenía que actuar, pero desconocía cómo, y fue entonces cuando la reina alzó la voz. Orden, tengo una idea, nos dividiremos en dos grupos, uno irá a pelear contra el Fénix y otro contra la tortuga. Los líderes se miraron entre ellos, la idea parecía ser la más aceptable. ¿Qué grupo se llevará al héroe? Sobre eso, el señor Johnny irá con la reina, yo, mi hermano y nuestra maestra iremos a pelear contra el Fénix. Adlas, no seas tan impulsiva. Lo dicho puso a pensar a nuestro héroe. No suena mal, los tres son muy poderosos, sin embargo, la parte defensiva me preocupa. No se preocupe, también hemos desarrollado técnicas de defensa. Es correcto joven héroe, vaya a pelear contra la otra bestia sin ninguna preocupación, me encargaré de guiar a mis alumnos. Fol solo podía observar con un rostro de preocupación ante las declaraciones de su maestra y hermana. Hermano, hemos entrenado para un momento como este, demostremos una vez más los frutos de nuestros entrenamientos. Las palabras de Adlas resonaron en su mente y a la vez recordó lo que le había dicho basura. Debo protegerla, o de lo contrario la perderé. Fol la sintió con una gran seguridad. Bien, lo dejaré en sus manos, pero con una condición. Si las cosas se ponen peligrosas, prométanme que se pondrán a salvo antes de hacer alguna estupidez. Lo prometo. Así será. Por supuesto. Johnny acarició la cabeza de los gemelos. Estoy orgulloso de ambos. Los gemelos sonrieron levemente ante el gesto. Si las cosas están así, Yuki, Sadina, Gaelion y Windia vendrán conmigo, sería de gran ayuda alguna manera de comunicarnos a distancia. Sobre eso, si hay una manera. Con un gesto, un par de soldados trajeron una caja de madera que posteriormente fue abierta, mostrando en su interior dos esferas de cristal del tamaño de una pequeña pelota. Son solo prototipos, pero usando magia es posible comunicarse a largas distancias, pueden usarlos para reportar cualquier cosa. Esto, es simplemente fascinante, gracias. La reina asintió a lo dicho. Usaremos el escudo portal para volver al reino, hace poco descubrí una función para llevar a un grupo extra, por lo que podremos llevar una parte del ejército con nosotros. Eso no será de ayuda. Tras hacer unos últimos arreglos, el equipo ya estaba listo para partir. Suerte a todos y cuídense, si todo sale bien nos veremos pronto. Cuida por mí a la pequeña Atlas, pequeño Fall. Luego de estas despedidas, el equipo fue transportado de vuelta a Melromark. Al llegar y sin perder el tiempo, se prepararon para partir, no obstante, mientras estaban ausentes ocurrieron unos cuantos inconvenientes. En las calles de Melromark habían varios cadáveres de monstruos nunca antes vistos, además de verse varios signos de enfrentamientos. Oh, señor Yostar. La vocera de Rattalia, quien estaba manchada de suciedad y sangre, se veía algo preocupada y angustiada. ¿Estás bien? ¿Qué pasó en este lugar? Sí, estoy bien, más importante, ¿por qué está usted aquí? Es una larga historia, te pondré al día una vez que me cuentes lo que ha pasado mientras estuve fuera. Bueno, hace algunas horas, extraños monstruos llegaron a la ciudad y comenzaron a atacar a todos, tanto aldeanos como el ejército ayudamos a matar a esas cosas, nunca las había visto. ¿Todos están bien? ¿Hay heridos? Tenemos pocos heridos, Kiel es uno de ellos, todos están siendo tratados. Maldición, pasaré a curar a todos los que pueda, pero antes, ¿podrías mostrarme a alguno de esos monstruos? Claro, de hecho, hay varios por doquier. Dijo mientras miraba los alrededores. Johnny se acercó a uno de ellos para verlo, era como un murciélago de un solo ojo, pero tenía alguna clase de caparazón en su espalda. ¿Qué puede ser? Raptalia examinó el cuerpo. En eso, el resto del equipo había llegado al lugar. ¿Eh? ¿Por qué todos están aquí? Te lo contaré más adelante, ten paciencia por favor. El equipo saludaría a la confundida Tanuki. Sadina se puso de pie junto a ella, sumida en sus pensamientos. ¿Alguno de ustedes ha visto alguno? No, no en persona. Luché con varios monstruos en los coliseos, pero no creo haber visto nunca uno como este, ciertamente no en este país. ¿En este país? ¿Quieres decir que has visto uno en otro lugar? En Forble y una vez vi un monstruo de tipo balón de un solo ojo llamado bola flotante alada, pero este es distinto. ¿Qué es? Rato también había llegado al lugar, observaba con detenimiento los distintos cadáveres. ¿Tienes alguna idea de lo que puede ser? Siento que lo he visto antes, pero no puedo recordar dónde. De seguro lo sabes, toma tu tiempo para recordar dónde lo viste. Este no es el único, ¿cierto? ¿Hay más? Sí, parece haber muchos de ellos, pero aparecen de pronto y al azar, lo cual hace muy difícil el luchar contra ellos. Absorberé a algunos, quizás así descubramos algo. Dicho y hecho, Johnny absorbió al monstruo, segundos después apareció algo en su campo de visión. Familiar de, tipo murciélago. Condiciones reunidas. Aparentemente es alguna clase de familiar, pero familiar de quién o qué? ¿Un familiar? ¿Eso significa que tiene un maestro? Algo así, y creo saber de quién. Estas cosas vienen de la tortuga espiritual. ¿Tortuga espiritual? ¿Habla de la bestia sagrada? No me diga qué. Sí, Tak rompió el sello de otra bestia sagrada, resultando ser la tortuga espiritual. Casi todos hemos regresado para enfrentarla, nos hemos dividido en dos grupos, Fall, Atlas y la anciana se encargarán del Fénix. El resto de presentes estaban incrédulos ante lo dicho. Prepárense para partir, ayudaré a los heridos lo más rápido que pueda. Sin titubear, hicieron caso a lo dicho. Pasando a otro escenario, Johnny estaba ayudando a los enfermos en las clínicas del reino, entonces llegó el turno de Kiel, estaba en una cama, retorciéndose de dolor mientras Rifana aplicaba medicina a una gran quemadura en su espalda. Oh, hermano escudo. ¿Estás bien? Sí, duele mucho, pero no voy a morir. ¿Qué pasó? No. Vi a uno de los monstruos volando, pensé que, si solo había uno, tal vez podría manejarlo. Eso fue imprudente. ¿Qué hubiera pasado si el resultado fuese peor? Los ojos de Rifana estaban llenos de lágrimas. Lo sé, lo sé, no lo haré de nuevo. La herida se ve muy profunda, Kiel, el monstruo te hizo algo. ¿Eh? Me dio con su rayo de calor, entonces caí y el monstruo aterrizó en mi espalda. Ractalia y las demás aparecieron y me salvaron justo después de eso. Rato observaba en silencio la herida. Tengo un mal presentimiento, Kiel, haré algo, puede que duela, así que sopórtalo y sé fuerte. ¿Qué vas a hacer? Héroe, necesito algo de medicina por favor. Johnny sacó algo de medicina para después dársela a Rato, ella lo vació en la herida, Kiel comenzó a gritar por el dolor, hubo un sonido de agrietamiento, y algo como un caparazón de tortuga comenzó a salir de la superficie de su piel. ¿Qué es eso? Esos monstruos han dejado parásitos en sus víctimas, cuando era pequeña lidiábamos mucho con los parásitos en los animales, su forma de multiplicarse es dejando sus huevos en un huésped. A él le estaba tomando tanto tiempo sanar que pensé que debía estar pasando algo más. Ha habido reportes de monstruos saliendo de varios cadáveres. De prisa, junten todos los cadáveres de los monstruos en un solo lugar, debemos quemarlos para evitar el brote de más monstruos. A la orden. Varios soldados comenzaron a hacerlo dicho. Kiel, ¿estás bien? Por supuesto que lo estoy, pero yo. Kiel trató de salir de la cama, pero colapsó de nuevo inmediatamente. No puedo. Por ahora solo concéntrate en recuperarte, de todas formas, no serás capaz de ayudarnos en ese estado. Pero quiero luchar junto a todos. No estás en condiciones para hacerlo, solo asegúrate de descansar y prepárate para ayudarnos cuando todo haya terminado. Hazle caso, recuerda que les haré de cenar como recompensa. Sin más que hacer, Kiel permaneció en la cama, Rizana acarició su cabeza para consolarle. Pasando a otro escenario. El ejército y nuestros héroes habían dado inicio en su viaje hacia la tortuga espiritual. Nuestro héroe estaba en la carreta de la reina. Héroe, tenemos un nuevo reporte, 5 ciudades, 3 fuertes, y 2 castillos ya han caído, muchas personas han muerto, la tortuga en sí misma es gigantesca, está rodeada por bandadas de monstruos sirvientes. Nuestro país vecino nos ha suministrado caballeros, soldados, y aventureros para fortalecer nuestro ejército, pero otro país ya ha lanzado una ofensiva, y no tuvieron éxito. ¿Atacaron antes de que llegáramos? La tortuga espiritual ya había entrado a su territorio, sus ciudades estaban en peligro. Pudo haber sido imprudente, pero no habrían tenido opción, creo que puedo entenderlos, entonces debemos acelerar el paso. Reina, en la leyenda de los héroes, cuando lucharon contra la tortuga espiritual, ¿cómo la derrotaron? ¿Sabemos algo sobre cómo derrotar a la tortuga? Fueron capaces de entrar en el caparazón a través de grietas en el borde de la montaña en su espalda, después atacaron y sellaron su corazón, para así sellar por completo al monstruo, pero, según los registros, los héroes del pasado sellaron a la tortuga y se llevaron a sus tumbas el secreto del proceso para sellarla. Genial, lo que necesitábamos en este momento. Johnny se llevó ambas manos a la cabeza en señal de frustración. ¿Tenemos algún plan? Uno simple, su objetivo es la vida humana, así que estamos evacuando todas las ciudades, aldeas y fuertes en su camino, intentaremos atraerla a un área en donde será fácil de atacar. Supongo que hay más en ese plan, ¿cierto? Sí, tal como en la leyenda, los héroes encontrarán una forma de entrar a su cuerpo y atacarán su corazón. ¿No habrá muchas víctimas? La bestia seguramente provocaría un gran alboroto durante todo el tiempo que estuviéramos adentro, lo cual significa que muchas personas morirían antes de que lográramos derrotarla. Sí. Suéltenme, no lucharé, escudo, envíen al escudo. Basura estaba sacudiéndose en el asiento al lado de la reina. Ella agarró su quijada y utilizó magia de hielo para crear una máscara de hielo sobre su boca. Entiendo eso, pero no conocemos ninguna otra forma de derrotar a este monstruo. Maldición, entonces tomemos la misma formación que hicimos para luchar contra el Fénix. Mientras una parte ayuda, yo y un grupo trataremos de vencer a la tortuga. Podría funcionar, en ese caso lo platicaré con el resto de líderes. Hágalo por favor. Dicho esto, Johnny se acercó a la puerta del carruaje, este estaba en movimiento, dio un salto para después aterrizar en la espalda de Yuki, Sadina estaba acompañándole. Bienvenido querido. Buena atrapada Yuki. No hay de qué, ¿cómo están las cosas maestro? Nada bien, la tortuga ya ha provocado numerosas muertes y daños al igual que el Fénix. Varias naciones han tratado de hacerle frente, pero fueron derrotadas. Tenemos que ser rápidos para evitar más pérdidas. Eso es poco alentador. Lo sé, ahora mismo no tenemos muchas opciones, sin embargo. Johnny puso un rostro serio. Sin embargo, ambas le miraron. Podría haber una manera de obtener más ayuda. ¿A qué se refiere maestro? Yuki, ¿puedes comunicarte con Fitoria? No es así. ¿Te refieres a la reina filorial de la que hablaste hace algún tiempo? Esa misma, quiero intentar hablar con ella. Yuki, ¿puedes hacerlo? Claro, solo deme algo de tiempo. Gracias, dile que necesitamos su ayuda para combatir las dos bestias sagradas. Esto es bastante arriesgado. Los tres héroes están muertos. Al final la petición de Fitoria no pudo ser completada. Las probabilidades de que acepte son bastante bajas. Esto último lo dijo en pensamientos. La hebra de cabello de Yuki comenzó a brillar levemente. Después Yuki comenzó a hablar. Maestro, dice que le gustaría ser de ayuda. Pero, con las muertes de tres de los héroes. Dice que, simplemente te rindas. Ante tales palabras, Johnny quedó anonadado. ¿Rendirme? Ella dice que recuerdes lo que hablaron aquella vez. Habrá un momento en que los héroes tendrán que tomar una decisión. Pelearán por este mundo o su gente. Si eligen al mundo será necesario un gran sacrificio. Pero al menos cumplirán con su deber. Y si eligen a su gente, será un camino lleno de dolor. El momento del que hablé ha llegado. Por eso te recomiendo rendirte. Se sacrificarán muchas vidas. Pero si todo sale bien, ninguna ola nunca más llegará. Por esa razón, renuncia a seguir como un héroe. El amanecer nunca llegará si te encuentras solo. ¿De qué estás hablando con Vitoria? Algo que hablamos en privado una vez. Ella dijo que llegaría un momento en el que toda la vida. Debería ser sacrificada para salvar el mundo. ¿Y estará todo bien? No lo sé. Me pone nervioso. Tenemos las manos llenas tratando de proteger y salvar el mundo. Pero, si dejamos que el Fénix y la Tortuga. Sigan con lo suyo. Las olas acabarán. Es un gran sacrificio para salvar el mundo. No, me niego a aceptar algo como eso. Debe haber otra manera. Es una pena, pero no hay nada que puedas hacer. Solo, ríndete de una vez. Maestro, la voz de Vitoria se ha cortado. Maldición. ¿Saben una cosa? Con lo que Vitoria dijo, fue como si hubiese perdido su fe en la humanidad. Puede que sea así, si yo estuviera en su lugar. Johnny se detuvo, pensando en todo lo que había dicho Vitoria. Dijo eso, pero en lo que en verdad siente debe ser. Saliendo de sus pensamientos, sacudió su cabeza. ¿Un camino doloroso? Entonces que así sea. Dijo totalmente decidido. Salvaremos al mundo y a su gente, Andos. Ninguno es más importante que otro. Superaremos esto y seguiremos hacia el amanecer, como siempre lo hemos hecho. Estas palabras subieron los ánimos de ambas. Yuki, confiamos en la velocidad de tus piernas para llegar hasta el objetivo. Cuente con ello. Pelearé como nunca lo he hecho querido. Y así, la última esperanza en el mundo se acercaba cada vez más a su feroz encuentro. Las horas volaron como nunca. El primer contacto con la tortuga sería en cuestión de horas. El ejército se había detenido para descansar y así poder llevar a cabo una reunión. Oh, héroe del escudo. Debe salvar el mundo. Por favor ayúdenos. Esa cosa destruyó mi país. Los comandantes militares reunidos se veían pálidos y harapientos. La situación parecía desesperada. Primero debemos elaborar un plan para luchar contra ese gigante. La reina se dirigió a la habitación. Basura no estaba por ningún lugar. Cierto, ¿qué se supone que haremos contra una amenaza como esa? Comencemos por el principio. ¿Alguien sabe cómo sellar al monstruo? Sí, llevamos a cabo una investigación y descubrimos el método. Oh, eso es nuevo, y es algún tipo de magia que podamos usar. Bueno, la reina se quedó en silencio. Oh, pero los magos del ejército de la coalición pueden recitarla si todos trabajan juntos. Entonces necesitamos debilitar a la tortuga espiritual para que los magos puedan sellarla. Sí, había un mapa sobre la mesa. Johnny lo vio para ver qué ciudad era la que estaba más cerca a la ubicación actual de la tortuga. Estaba muy cerca. Si no se hacía algo, la ciudad estaría en peligro. ¿Han evacuado el lugar? No completamente, todavía no. Mierda, entonces necesitamos una forma de ganar algo de tiempo, ¿qué tan avanzada está la evacuación? No serán capaces de terminarla antes de que llegue la tortuga espiritual. Aprovechando el silencio, Johnny decidió contar su plática con Vitoria. Pero eso, es posible. ¿Es eso verdad? Sí, si la tortuga espiritual y el Fénix crean caos por la Tierra, eso pondrá fin a las olas. ¿Quién podría creer eso? ¿Dónde escuchaste algo tan absurdo y sin fundamento? Pero, ¿qué es mejor? ¿Un mundo destruido o un mundo con sobrevivientes que puedan cargar con nuestra civilización? Es difícil llamar a eso optimista, ¿forzamos a las personas a morir para salvar el mundo? ¿O salvamos a las personas y destruíamos el mundo? ¿No había una mejor opción? La hay, estoy dispuesto a pelear para salvar al mundo y su gente, cueste lo que cueste, si he de recorrer un infierno entonces así será. Vitoria pudo haber derrotado a las bestias, pero no hay caso pensar en eso, ella se ha dado por vencida con los héroes y la humanidad, pelearemos, venceremos a las bestias y salvaremos a todos los que podamos. En primer lugar, la única razón por la que estamos en esta situación es debido a que los héroes son tan poco confiables, estúpidos y arrogantes, miren, tres de ellos murieron y solo uno está aquí. Ven, solo es una conversación sin sentido, de todas formas ¿qué hará por nosotros el héroe del escudo? Él ni siquiera puede atacar. Entonces dime, ¿qué es un héroe? Bu, bueno. Todos se quedaron en silencio, inseguros de cómo responder. Un héroe tiene poder y lo utiliza para la justicia, un héroe es valiente. La reina entendió lo que intentaba decir y guardó la respuesta. El heroísmo es una cuestión del corazón, un héroe es quien no se rinde al darle la cara a la desesperación, los héroes luchan para proteger a las personas y eso es lo que haré, no, es lo que haremos, si todos ustedes en esta habitación no tienen el poder suficiente, entonces les prestaré el mío, yo seré su escudo. Héroe del escudo. Algunos de los generales parecían conmovidos y sin palabras. Héroe del escudo, por favor perdone mis palabras. No hay problema, las quejas de todos acerca de los héroes son justas, yo acepto su ira y frustración. Pero por ahora, por favor, concédanme su fuerza, debemos trabajar juntos, debemos derrotar a las bestias y al falso héroe. El lugar se llenó de aplausos y ovaciones. Dios, eso fue difícil, así se habrá sentido Valentine al dar sus discursos presidenciales. Se dijo en pensamientos. De vuelta al asunto, todos, no se rindan a la desesperación, debemos pensar en una forma, cualquier forma de reducir las muertes, incluso una persona salvada es una victoria. La reina le estaba mirando con cierto asombro, ella asintió y la reunión continuó. Implementaremos la estrategia una vez que los preparativos estén completos. Y así, la reunión se dio por terminada. Al salir del lugar Johnny dejó caer sus hombros y al mismo tiempo dio un largo suspiro. Eso fue muy conmovedor, no estoy segura de lo que viene, pero me esforzaré. Yo también estuve muy conmovida, estoy ansiosa por la batalla. Gaelion y yo mostraremos lo fuerte que nos hemos vuelto. ¿Eh? ¿Escucharon todo lo que dije? Aún así, gracias, no quiero desilusionarlas, pero ese discurso fue un gran reto para mí. Muy bien, les diré lo que decidimos en la reunión. Bien. Nosotros atacaremos a la tortuga espiritual, y yo tomaré la delantera, el ejército de la coalición nos seguirá de cerca, recitando hechizos para apoyarnos. Es casi la misma formación que hicimos para el Fénix. Entendido, pero maestro, ¿usted va a estar bien? Los monstruos familiares no podrán lastimarme, ahora, el problema es que necesito descubrir si puedo resistir un ataque de la tortuga espiritual, cambiando de tema, necesito comunicarme con Fall, traigan la esfera que nos dio la reina. Instantes después, la esfera fue traída para posteriormente ser activada. Fall, ¿puedes escucharme? Johnny habló con inseguridad, dudando de la efectividad del artefacto. Yo, Johnny, eres tú. Puedo oírte, ¿puedes escucharme? Fuerte y claro Fall, soy yo, es un alivio que esto sirva, por favor, ponme al tanto de la situación. Oh, claro, estamos siguiendo los destrozos del Fénix y parece que nos estamos acercando cada vez más, el calor aquí es bastante sofocante, la destrucción que ha dejado a su paso es sorprendente, y ni hablar de las vidas que debe de haber tomado, ¿qué hay de ustedes? Estamos en las mismas, solo que sin mucho calor, la batalla está cada vez más cerca, afortunadamente hay una forma para detener definitivamente a la tortuga, el problema será inmovilizarla, aunque pensándolo dos veces, creo que tenemos la potencia de fuego necesaria para hacerlo. Es bueno oírlo. Hermano, ¿con quién hablas? Oh no, hablamos en otro momento, les deseo suerte en su batalla. Je, lo mismo digo, salúdame a tu hermana y a la anciana. El resto del equipo también se despidieron, luego de unos instantes la comunicación se cortó. Es bueno saber que están bien. Opino lo mismo. Sí, dejando esto de lado, descansemos antes de volver a partir, necesitaremos mucha energía para lo que se acerca. Dicho esto, hicieron caso a lo mencionado. El día siguiente finalmente había llegado, parecía ser un día cualquiera, pero no era así, el suelo temblaba cada cierto tiempo, el responsable era la colosal tortuga espiritual, su tamaño era bastante imponente, en su espalda cargaba un enorme par de montañas, Además de haber una ciudad cerca de esta, la tortuga estaba rodeada por varios enjambres de familiares tipo murciélago. Santo Dios. Nuestro héroe estaba totalmente sorprendido y boquiabierto ante la apariencia de la bestia, sus compañeros estaban casi en las mismas. Es enorme cuando la ves de cerca. La enorme tortuga estaba ante ellos, avanzando paso a paso. Cuando sus pies tocaban el suelo, se sentía como un terremoto. De seguro lo es. Me hace querer huir. Sé cómo te sientes. He visto varias cosas locas y bizarras en mi corta vida, y esta es una de ellas, he peleado contra monstruos en este mundo, pero jamás imaginé que pelearía contra uno de esta magnitud. Luego de salir del asombro, preparó su escudo. La formación ya está lista, nos enfrentaremos para detenerla y ver de lo que puede ser capaz. Cariño. Sadina dio un paso al frente, sosteniendo firmemente su arpón. Tengo fe en que podré ser capaz de luchar sola contra ella. Sadina, esto es serio, no es nada que puedas tomarte a la ligera. Lo sé, es por eso que te estoy pidiendo enfrentarla, hablo en serio, ¿acaso dudas de mí? Después de todo lo que hemos vivido. La mirada de Sadina era seria, totalmente distinta a sus expresiones habituales, no estaba jugando como normalmente lo hacía. Yo ni pensaba en qué hacer, sin embargo, a lo largo de sus aventuras Sadina había demostrado ser alguien difícil de vencer. Con eso en cuenta, estaba seguro en que ella lo lograría. ¿Quieres que usemos el descenso del dios trueno en ti? Con esta respuesta, Sadina dio una decidida sonrisa. No hace falta, solo necesito que todos ustedes me cubran de los familiares y obviamente, necesitaré tu protección querido. Así será, solo déjame hacer una última cosa. Johnny recitó magia de apoyo en todo el equipo. Una pequeña ayuda para todos no estará mal, todos a sus puestos. Yuki había asumido su forma filorial, Johnny y Ractalia subieron a su espalda. Cuídala por mi querido, y pequeña Ractalia, no hagas nada imprudente. Estaré bien Sadina, he aprendido mucho de ti y de los demás, no te defraudaré. Windia subió a la espalda de Gaelion y por último, Sadina sacó una pequeña botella de alcohol de su escote para después beberla y acto seguido, sostener su arpón en lo alto enfrente de ella, para después comenzar a recitar magia. Aquí vienen. Un enorme enjambre de familiares murciélago salió del caparazón de la tortuga, dirigiéndose al equipo. Escudo meteoro. El escudo se expandió, los murciélagos disparaban rayos láser de sus ojos, provocando que comenzara a agrietarse. Reacción de odio. Los murciélagos se centraron en Johnny. Hagan lo que tengan que hacer. Aquí voy. Ractalia saltó fuera de la barrera, ella estaba girando como un tornado, cortando todo lo que se cruzaba en su camino, cada vez que un golpe conectaba, los familiares dejaban salir un chillido y caían al suelo, se formó un tornado a su alrededor, masacando a los familiares. Sin embargo, más de ellos aparecieron. Dejen algo para nosotros. Gaelion y Windia conjuraron sus ataques. Por este medio tomó prestado el poder de Gaelion, deseando que tome forma física, pulso del dragón, concédeme tu poder. En tono Windia, acompañada de un rugido del dragón. Corte de ala superior. Ante el grito, las alas de Gaelion comenzaron a reunir luz, y cada movimiento de ellas causaba que hojas de viento salieran despedidas hacia el frente, los familiares eran cortados finamente sin oportunidad para defenderse o huir. Yuki no se quedó a un lado, usando sus garras comenzó a cortar a varios de los familiares, nuestro héroe usaba sus uñas para combatir. ¿Estás bien? Sí, hay muchos de ellos, pero no son muy poderosos, podemos manejarlos. Bien, Sabina, ¿ya casi terminas? Esa cosa se está acercando cada vez más. Solo un poco más querido. Algo como una fuerte explosión resonó, algo parecía estar escurriendo de la tortuga espiritual, eran hordas de monstruos, eran como gorilas con caparazones en sus espaldas, y estaban corriendo directamente hacia ellos. Aquí voy, espada Yin-Yang. La espada de Ractalia adquirió un brillo negro y blanco mientras la blandía hacia un monstruo que se acercaba, el monstruo que ella golpeó fue cortado en dos limpiamente, y después esas dos piezas se convirtieron en unas esferas antes de volar hacia otros monstruos, destruyéndolos. Ractalia, eso fue genial. Yuki estaba corriendo a través de la horda de monstruos, cortándolos sin misericordia. Todos, sigan así. Continuaron luchando contra los familiares y avanzando hasta que eventualmente, estuvieron en frente de la tortuga espiritual. Se veía aún más grande de cerca, solo su cabeza parecía ser del tamaño de una ciudad. La tortuga espiritual miró hacia abajo, directamente hacia ellos, la tortuga rugió tan fuerte que les obligó a cubrir sus oídos, acto seguido, levantó su pata frontal en el aire. Oh no. La pata venía hacia ellos, Johnny preparó el escudo, sin embargo, Sadina ya estaba lista. Como la fuente del poder te ordeno, permite que el camino sea revelado una vez más, truenos y rayos, erradiquen a aquellos frente a mí, estallido de trueno grifa. El cielo se tornó negro, el sonido de truenos resonaron por el lugar y entonces, un poderoso y grueso rayo cayó en dirección de la tortuga, destruyendo totalmente su cabeza y parte de su garganta. Nuestros héroes y el ejército en la retaguardia estaban atónitos ante tal demostración de poder. La tortuga perdió sus fuerzas y entonces, su cuerpo inmóvil se derrumbó. Yuki y Gaelion se encargaron de sacar al resto del equipo para evitar que fueran aplastados. Es, ¿está muerta? Tantos soldados como miembros del grupo comenzaron a celebrar la muerte de la bestia. Eso fue increíble Sadina. Lo lograste. Sin duda eres la que manda aquí. Gracias a todos, aunque creo que puse bastante poder de más. Oye querido, ¿no vas a felicitarme? Yo ni contemplaba el cadáver de la bestia, asombrado ante la hazaña de su compañera, sin embargo, sentía que algo no estaba bien, y estaba en lo correcto. Sin previo aviso, el cadáver de la tortuga comenzó a moverse, la cabeza se regeneró inmediatamente, esto puso en shock a todo el mundo. Sin tiempo que perder, la tortuga apuntó una de sus patas al equipo. Escudo meteoro, escudo de estrella fugaz. Johnny desplegó ambos escudos para detener el ataque, no obstante, fueron destruidos de inmediato, sin más opciones, alzó su escudo para recibir el ataque. El impacto hizo que su cuerpo temblase, además de hundirlo ligeramente en el suelo. Maestro. Es, estoy bien, atentos, ahí viene de nuevo. Viendo que los escudos ya no estaban, los familiares arremetieron hacia ellos. Esta vez no. Antes de poder hacer algo, los familiares fueron destruidos gracias a la magia brindada por la retaguardia. Yuki corrió con Ractalia en su espalda hacia la bestia, dando una poderosa patada en la enorme mandíbula de la tortuga, provocando que su cabeza se doblase hacia atrás. Es muy pesada. Esto todavía no ha terminado. Mientras su cabeza se doblaba hacia atrás, Ractalia cortó a través de los límites del cuello de la tortuga, un corte se hizo en el cuello, la sangre se derramó, sin embargo, el corte era superficial, la herida se regeneró rápidamente, y la tortuga volvió su mirada de enojo a ambas. Pero antes de que pudiera contraatacar, el cielo se llenó de nupes negras, rayos cayeron sobre los familiares mientras se acercaban para atacar, el olor a carne quemada llenó el aire mientras los monstruos caían al suelo electrocutados, y finalmente, el ataque destrozó nuevamente la cabeza de la tortuga, no obstante, la cabeza comenzó a regenerarse, y con ello, apareció un gigantesco círculo mágico. Un segundo después, todos comenzaron a sentirse extraños. ¿Qué rayos? ¿Qué, qué está pasando? Me siento más pesada, es como ser aplastada. ¿Qué pasó? No lo sé, cuando apareció esa cosa comencé a sentirme más pesada, pero puedo soportarlo. ¿Existe algo como magia que manipule la gravedad? Quizás ese sea el caso, rayos, ¿por qué esa cosa no se muere? La tortuga abrió su boca y rugió, algo parecido a un objeto brillante, pasó desde su torso hasta su garganta. Sin perder tiempo, Johnny desplegó sus escudos, no obstante, Junkie y Ractalia se dirigieron a la bestia. Esperen. Cuando estés lista Ractalia. La velocidad de la filorial era más rápida que antes. Espera un poco más. La cola de Ractalia comenzaba a inflarse. La tortuga estaba lista para soltar su ataque. Espiral. Ocho trigramas. Polvo y luz comenzaron a rodearlas. La luz se dividió en ocho esferas blancas y negras, similares al Yin y Yang. Ataque Espiral. Espada del cielo. Convirtiéndose en un rayo de luz, Ractalia y Junkie perforaron a través de la garganta de la tortuga, ni siquiera tuvo tiempo para reaccionar, la enorme cabeza fue separada limpiamente de su cuello, y voló directamente hacia el aire, haciendo llover sangre caliente sobre toda el área, el torso de la tortuga cayó al suelo con un sonido seco. Lo hicimos. Ambas aterrizaron y después colapsaron. Buen trabajo. Estoy orgullosa de ti, pequeña Ractalia. El equipo comenzó a felicitarles, el ejército en la retaguardia comenzó a celebrar. No quiero ser aguafiestas, pero yo no cantaría victoria de nuevo. El sonido de algo retorciéndose, proviniendo en la dirección de la tortuga espiritual, el cuerpo comenzó a ponerse de pie, la carne comenzó a regenerarse, y en cuestión de segundos, la cabeza había aparecido nuevamente, como si el ataque de hace unos momentos no hubiera sucedido. La tortuga abrió su mandíbula, preparando el ataque que no había podido liberar. No tendremos tiempo, preparen sus mejores defensas, rápido. Johnny corrió al frente para desplegar todos los escudos que estaban a su disposición. Sadina y Gaelion desplegaron sus mejores barreras junto a los escudos. Un flujo de electricidad chispeante salió de la boca de la bestia, la boca del monstruo ahora estaba llena de electricidad, y rugió, mandando una nube de rayo en línea recta, la corriente de aliento eléctrico atrapó a cualquier familiar en su camino mientras se dirigía a su objetivo. Los escudos fueron destruidos al instante, sin embargo, las barreras soportaron el ataque, evitando un considerable daño, no obstante, Johnny recibió algunas quemaduras. Maestro. Tranquila, no es tan grave. Johnny desprendía algo de humo, usó magia para curarse. Al darse la vuelta para ver el daño, todo aparte de lo que se estaba protegiendo estaba completamente quemado y destruido, una montaña en la distancia había sido destruida, siendo reducida a una pila de escombros. Santo cielo, que poder tan monstruoso. ¿Cómo matamos definitivamente a esa cosa? Lo mismo me estoy preguntando. La tortuga soltó un rugido de furia, dispuesta a lanzar un nuevo ataque. Sadina. Sin tiempo que perder, Sadina destrozó nuevamente la cabeza de la tortuga. No podemos seguir así para siempre. Lo sé, hay una manera de detenerla, pero tengo que comprobar algo que me ha estado inquietando. Johnny abrió su menú de estado, dirigiéndose a los relojes de ambas bestias, notando algo que lo desconcertaría. Algo del reloj con el número 8 estaba siendo pasado al del número 7. No, esto no lo estoy imaginando. ¿Qué ocurre? El reloj del fénix le está pasando algo al de la tortuga. ¿Eso podría explicar el porqué de su rápida regeneración? Posiblemente, si Folly y los demás llegasen a matar el fénix, probablemente también se regeneraría. Tenemos que tratar de sellar a la tortuga, quizás podríamos evitar que siga regenerándose, y así lograr matarla finalmente. Suena lógico, vayan y reporten esto a la reina, no se preocupen, puedo hacerme cargo de esto sola. ¿Estás segura? Por supuesto, ya le he destruido la cabeza varias veces, vayan, los esperaré. Los demás asintieron, Johnny lanzó magia de apoyo y curación sobre ella antes de irse. El equipo había vuelto a la base, las miradas de tantos soldados como líderes, llenas de miedo y preocupación eran más que notorias, sin mencionar sus rostros pálidos, la situación era bastante sombría. Vimos todo desde aquí, que la tortuga tenga ese grado de regeneración. Al principio pensé que podríamos vencerla como a cualquier monstruo, pero con lo visto, parece que tendremos que vencerla como en las leyendas, pero, hay algo más. ¿Qué ocurre? Parecía que el reloj de arena número 8 estaba enviando algo al reloj de arena número 7, mi suposición es que el Fénix está ayudando a la regeneración de la tortuga. Lo dicho hizo que la reina comenzara a replantearse la forma para vencer a la tortuga. Pensándolo bien, creo que las 4 bestias sagradas pueden estar vinculadas. ¿Qué quiere decir? Es una hipótesis, pero, tal vez y solo tal vez, parece que la forma de vencer a ambas bestias es matarlas al mismo tiempo, si lo pensamos detenidamente, ambos relojes están conectados, además mencionó que uno le estaba pasando algo al otro. Si, fue cuando la tortuga se estaba regenerando. Entonces, si matáramos a ambas bestias al mismo tiempo, ninguna podría ayudar a la otra para regenerarse. Suena bastante lógico, pero el problema será la sincronización, debemos estar sincronizados para matar a ambas bestias, no hemos registrado el país encima de la tortuga, ¿cree que encontremos información que sea útil? Es una posibilidad, quizás encontremos respuestas que puedan ayudar con esta situación. Bien, entraremos al país de la tortuga, necesitaremos apoyo. Lo tendrá, pero el problema son las nupes de familiares. Le pediré a Sadina que se encargue de ellos para que no haya bajas, ¿cómo va la evacuación? Gracias a sus esfuerzos, la evacuación ha sido completada con éxito. Perfecto, sigan brindando magia de apoyo, y que se preparen para subir a la tortuga. Luego de unos minutos, Johnny junto a una parte del ejército se dirigieron al caparazón de la tortuga. Sadina seguía combatiendo a la tortuga y sus familiares, ella no mostraba signos de agotamiento, debido a las rápidas derrotas de la tortuga, su tiempo de regeneración estaba siendo ralentizado, esto ayudó a la infiltración en el cuerpo de ésta. ¿Necesitas algo? Con la magia de la retaguardia basta, pero me estoy aburriendo. Será mejor que sigas matando a esta cosa hasta que encontremos algo de información en la ciudad. Ok, suerte en ello, y cuida a la pequeña raptalia. Así será, cuídate Sadina. Tras decir esto, Johnny montó a Yuki para después dirigirse al caparazón de la tortuga. Tiempo después, el equipo y el ejército habían llegado a la ciudad, Johnny trataba de contactarse con Fall, sin embargo, no había respuesta. Esto es preocupante, Fall no responde, me pregunto si ahora están enfrentando al Fénix, por favor, responde lo más pronto que puedas. La ciudad que encontraron en el caparazón estaba completamente en ruinas, y había cadáveres dispersos alrededor de las calles, el olor a putrefacción llenaba el ambiente, no había cuerpos de familiares por ningún lugar, todo lo que encontraron fueron los cuerpos de los habitantes. Esto es, triste. Sí, debieron ser tomados por sorpresa cuando la tortuga despertó, y cuando trataron de salvarse, ya era demasiado tarde. Después de una corta caminata, se toparon con un edificio que parecía ser un templo. Examinemos el lugar, podríamos encontrar algo útil. Tras entrar al lugar, notaron que el edificio había sido dañado severamente durante el ataque de la tortuga, tras mirar el interior encontraron un mural que aparentemente describía a la tortuga espiritual. ¿Qué es eso? Esperen, hay algo escrito. Vaya, la escritura es tan extraña. Sí, supongo que no escriben así en Melromarok. Tras darle un vistazo, Johnny se llevó una sorpresa. Esta letra, esta letra es de mi mundo, sin embargo, parece estar muy degradada, aparentemente es muy antigua. ¿Entonces puede leerlo? No, hay un gran problema, esta letra es de otro país de mi mundo, parece ser oriental, lo lamento, pero no puedo leerla, quizás los otros héroes habrían sido capaces de hacerlo, maldición, ahora llegamos a un callejón sin salida. ¿Escritura de héroe? ¿Escritura de héroe? Mis padres me contaron de textos que dejaron héroes del pasado en distintas partes del mundo, supongo que este texto es de algún héroe del pasado. Eso tiene sentido, me pregunto si alguien podría descifrar su significado, no podemos estar todo el día aquí para que alguien lo descifre. Entonces ¿qué haremos? Nos lo llevaremos. Ah, Raptalia, ¿podrías cortar el pedazo que abarca todo el texto? Em, sí, creo que puedo hacerlo. Tras dudarlo un poco, Raptalia cumplió la extraña petición, tras liberar rápidos cortes, un enorme bloque fue atrapado por Gaelion para después ser atado a su espalda. Windia, lleva esto con la reina, cuéntale todo lo que dije y pídele que alguien trate de descifrar estos textos, podríamos tener alguna pista para detener esto. A la orden, ¿pero ustedes qué piensan hacer? Apoyaremos a Sadina a pelear contra la tortuga, dile a la reina que empiece la retirada, ganaremos tiempo para que se alejen lo suficiente. Bien, tengan cuidado, nos veremos más tarde. Tras montarse en la espalda de Gaelion, este despegó velozmente dejando al resto del equipo. ¿Exploraremos el resto del lugar? No, parece que no hay sobrevivientes, ayudemos a sacar al ejército y vayamos con Sadina. Luego de sacar al ejército, el trío fue con Sadina, ella usaba ligeros rayos para acabar con enjambres de familiares, ahora estaba luchando con un familiar extraño, medía 8 metros, tenía distintas partes de monstruos, similar a una quimera, y en su espalda tenía un gran caparazón, este no fue rival para la semi-humana, siendo carcinado con uno de sus rayos. Oh, están de vuelta, ¿qué hay de nuevo? Encontramos un texto de un héroe del pasado, no pude leerlo, pero ahora está en camino con la reina para que sea descifrado. Suena alentador, esta cosa ha estado soltando nuevos familiares, pero no son rivales para mí. Qué alivio, ahora tenemos que ganar tiempo para que la reina junto al ejército se vayan, los alcanzaremos una vez que estén lo suficientemente lejos de aquí. Si es así, entonces divirtámonos un poco más. La batalla se alargó lo suficiente, hasta que los aliados estuvieron lo suficientemente alejados del peligro. Es hora de irnos, definitivamente encontraremos una forma para detenerla. Con esto dicho, todos subieron a la espalda de Yuki para abandonar el lugar, esto mientras una derrotada tortuga se regeneraba a duras penas, la batalla había terminado por ahora, sin embargo, todo daría un giro totalmente inesperado. Un sonido horrible y ensordecedor resonó, el cielo se tornó ligeramente rojo, la atención se dirigió hacia una enorme columna de fuego que se elevaba hasta el cielo, proveniente del oeste. ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¿Esa no es la dirección a donde se dirigían Fall y los demás? Oh no. El miedo ante el peor escenario se estaba haciendo presente. Repentinamente, la esfera de comunicación comenzó a sonar. Al, ¿alguien me escucha? Fall, ¿qué es lo que acaba de pasar? ¿Se encuentran bien? Fall hablaba, sin embargo, había una especie de interferencia. Ma, matamos al Fénix, pero ahora, ¿cómo decirlo? Sus cadáveres han explotado y están arrasando con todo. La voz de Fall se escuchaba jadeante, de fondo se escuchaban gritos, además de algo expandiéndose. ¿Explotado? ¿Qué hay del ejército? ¿Dónde están la anciana y Atlas? To, todo el ejército está muerto, yo, mi hermana y maestra estamos huyendo de la explotación. Sin previo aviso, la comunicación se cortó por completo. Johnny trató desesperadamente de obtener alguna respuesta, pero lo único que obtuvo fue un aterrador silencio, esto dejó más que preocupado al equipo, no obstante, lo peor estaba por comenzar. Oigan, ti, tienen que ver esto. Raptalia señaló al cuerpo de la tortuga, el cual comenzó a brillar ligeramente, estuvo así por varios segundos hasta que dejó de hacerlo, el resultado sería totalmente terrorífico, la tortuga ahora tenía un aspecto más intimidante. El caparazón ahora estaba mayormente cubierto por enormes espinas con forma de cuernos imponentes y siniestros, y la peor parte, ahora la tortuga tenía tres cabezas. Dios santo, ahora da más miedo. Jesús, ¿siquiera seremos capaces de detener a esa cosa? El equipo estaba anonadado ante tal cambio. Sin previo aviso, las espinas en su espalda se movieron de atrás hacia adelante, y luego una gran cantidad de ellas fueron lanzadas hacia el aire en dirección del ejército, mientras atravesaban las nubes, desaceleraban, se volvían, y caían de vuelta a la tierra, luego, el área fue cubierta de explosiones, imponentes pilares de fuego y humo. Santo cielo, ¿dónde está el ejército? Ahí está. Grito Ractalia, apuntando hacia lo lejos. Siguiendo su mirada, vieron al ejército dividido en varios grupos, rodeando difícilmente el ataque, se podía ver que el número de ellos había sido reducido a causa de ello. Parece que va a volver a lanzar ese ataque. Las espinas fueron lanzadas nuevamente. Sadina, ataca las espinas. Sin perder el tiempo, Sadina recitó un hechizo y del cielo cayeron poderosos rayos, destruyendo las espinas, provocando que estallaran en el aire, creando una enorme nube de humo. Buen trabajo. Cuando el humo se disipó, se encontraron con otra desagradable sorpresa. ¿Eh? Las tres cabezas de la tortuga estaban cargando un ataque, se trataba del rayo que usó en un principio, sin embargo, había algo diferente. El aliento de la tortuga ha cambiado. Ahora la electricidad está mezclada con llamas. ¿Qué demonios? Antes no había mostrado tal combinación. Más importante, tenemos que detener eso. El equipo bajó de Yuki para poner sus mejores defensas, Sadina había pasado a su forma de bestia para rápidamente desplegar sus barreras, Johnny hizo lo mismo con sus escudos, preparándose para lo peor. Usa todas tus defensas, si no soportamos esto, el ejército y todo lo que toque ese ataque desaparecerá, el resto vayan detrás de nosotros. En menos de un parpadeo, las tres cabezas liberaron el devastador ataque, las barreras de Sadina soportaron por varios segundos, sin embargo, al final fueron destruidas, los escudos fueron lo último que quedaban, estos resistieron menos a diferencia que las primeras defensas, sin más opciones, Johnny corrió al frente y puso su escudo para soportar el ataque. Aquí vamos. En un instante, el fuego atravesó todo su cuerpo, el poderoso ataque chocó con el escudo, este comenzó a agrietarse. Johnny dio un grito, comenzando a caminar pesadamente hacia adelante, haciendo retroceder levemente el ataque, sus ropas comenzaron a quemarse, al igual que partes de su cuerpo comenzaban a hacerlo. Dios santo, esto arde, pero, si el fuego logra pasar, todos detrás de mí serán convertidos en cenizas. Mientras esto sucedía, el equipo ayudaba desplegando más defensas, tras resistir por unos segundos más, el ataque cesó, no obstante. Esto, quema, quema. Johnny dio un grito desgarrador, mientras las llamas se extendían por todo su cuerpo, dejando graves quemaduras. En un abrir y cerrar de ojos, el fuego se extendió aún más, Johnny comenzó a rodar por el suelo, tratando desesperadamente de apagar el fuego. Oh Dios. Ma, maestro. Tra, tranquilo querido. Yuki y Sadina combinaron magia para crear un remolino de agua, cubriendo a Johnny, en cuestión de segundo el fuego fue apagado, sin embargo, el daño era considerable. ¿Cómo se siente, maestro? Maldición, es, esto duele, las quemaduras aún me arden, además el fuego bajó mis estadísticas considerablemente, si vuelve a lanzar ese ataque, no podré soportarlo, tenemos que retirarnos ahora. Johnny trató de usar el escudo portal, pero solo obtuvo malas noticias. Mierda, la tortuga parece bloquear la habilidad de teletransportación, Sadina tienes que... Finalmente, Johnny perdió el conocimiento, desmayándose por completo. Ma, maestro. Tranquila, no está muerto, va a estar bien. Pequeña Ractalia, asegúrate de subir al pequeño Johnny a la espalda de Yuki, y que esté lista para correr. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo de siempre, solo observa. Sadina comenzó a recitar magia, el suelo comenzó a temblar, y el cielo nuevamente se tornó negro, chispas comenzaron a reunirse alrededor y entonces, estallido de truenos grifa. A diferencia de ataques pasados, múltiples y gigantescos rayos cayeron sobre la tortuga, electrificándola por completo, varios rayos destrozaron distintas partes del cuerpo, cuando el ataque terminó, el resultado fue impactante. Las cuatro patas e incluidas las cabezas habían sido destruidas, con un gran estruendo, la tortuga cayó al suelo, generando un ligero temblor. Sadina cayó de rodillas, volviendo a su forma semi-humana. Ok, esta hermana mayor se ha excedido bastante. Dijo con un notable agotamiento. Eso fue asombroso Sadina, ahora ven, descansa, volveremos a un lugar seguro. Sí, más tarde me gustaría comer y beber algo. Buen trabajo, me alegra que estés de nuestro lado y no seas nuestra enemiga. La semi-humana no hizo más que sonreír en respuesta. Sácanos de aquí, Yuki. Como digas. No te preocupes por la tortuga, estoy segura que con ese daño tardará mucho en regenerarse. Con esto, nuestros héroes y compañía pudieron efectuar su retirada y escapar de la muerte. Días después. Todos habían vuelto a Melromark, la noticia del fracaso en vencer a la tortuga espiritual, y al Fénix se había esparcido rápidamente, nuestros héroes habían tratado sus heridas, ahora otra reunión se estaba llevando a cabo en el castillo. Bienvenido, héroe del escudo. En la sala de reuniones, la reina se hizo cargo del complejo interior del castillo. Los líderes tenían miradas de desesperación y miedo. Bien, iniciemos. Con los combates de antes, descubrimos que la tortuga puede regenerarse, por lo que llevar a cabo el proceso de sellado de los héroes del pasado ha sido puesto en pausa, además de que la tortuga se ha vuelto más poderosa que antes, encontrar una forma para vencerla junto al Fénix está siendo buscada, también se descubrió que los relojes de ambas bestias parecen estar conectados, aparentemente ayudándose mutuamente, lo que ha abierto la duda de si tenemos que matar al mismo tiempo a ambas bestias para detenerlas definitivamente. Sobre el Fénix, la ofensiva ha sido otro fracaso, confirmado por el mensaje que recibió el héroe, el ejército fue arrasado, los únicos sobrevivientes eran miembros de su equipo, luego, desconocemos su estado actual, un equipo de búsqueda ya ha sido enviado al lugar de la batalla, y sobre nueva información del Fénix. La reina puso una mirada complicada mientras comenzaba a sudar. Hemos recibido reportes de varios países y parece que el Fénix sigue con vida, y no solo eso, parece que se trata de dos bestias gemelas. Esta declaración impactó a los presentes. Johnny frotó su rostro por el estrés e impotencia. La reina apuntó al mapa de la sala, el cual tenía dos figuras del Fénix. Y no acaba ahí, después de la explosión que presenciamos, parece que los dos Fénix se han separado y han tomado rumbos diferentes, incluso se vuelve a ser derrotada, volverá a la vida al igual que la tortuga. ¿Qué hay de los daños? Sobre eso, informaron que el Fénix destruyó 10 ciudades, 8 fuertes y 7 castillos en los últimos 4 días. El silencio se apoderó del lugar, la tensión se hacía cada vez más notoria. Un Fénix volador tiene más movilidad que una tortuga terrestre. Es como volar alrededor del mundo, incluso localizarla será difícil. Ya hemos perdido el contacto con tres países, y un país está en dirección a la tortuga espiritual. La situación se está volviendo crítica. La reina estaba actuando como si tuviera problemas para responder. Un mensajero entró en la habitación justo cuando la reina estaba a punto de hablar. El equipo de búsqueda ha vuelto, los compañeros del héroe están con ellos. Con eso dicho, rápidamente Johnny y compañía fueron a donde se encontraba los demás. Al llegar, encontraron al equipo de búsqueda. ¿Dónde están los sobrevivientes? Uno de ellos apuntó a una carreta, allí estaban los gemelos Hakuko y la anciana, todos estaban recibiendo ayuda, rápidamente fueron a verlos. Oh, ustedes. Ah, tú. Oh, señor Yostar, es un alivio verlo de nuevo. Johnny abrazó a los gemelos con fuerza, aliviado de verlos con vida. También es un gusto verlo, héroe del escudo. Oh, mamá, estás con vida. El hijo de la anciana se abalanzó hacia ella, dándole un fuerte abrazo. Tranquilo, esos pajarracos no pudieron derrotarme. Dijo mientras le acariciaba la cabeza. Pequeño Fall, pequeña Atlas, es un alivio tenerlos de vuelta. Lo mismo digo, verlos de nuevo me ha puesto de buen humor. Gracias por preocuparse, oye, ya puedes soltarnos. Habla por ti hermano, me gustaría estar así para siempre. Lo siento, pero no pude evitarlo. Luego de soltarlos, pudo ver que ellos tenían algunas heridas, sin pensarlo, usó magia de curación en ellos. Muchas gracias, lo necesitábamos. No hay de qué, tengo muchas preguntas que hacerles, pero antes, ¿no tienen alguna herida de gravedad? Para nada, solo recibimos algunas quemaduras, que aún duelen un poco, algo de lo que podemos recuperarnos sin preocupación. Oh, qué bien, bueno, si no les molesta, ¿podrían contarnos todo lo que ocurrió? Sobre eso, Atlas estaba a punto de hablar, pero fue detenida por Fall. Descansa, deja que yo cuente todo. Atlas asintió en silencio, Fall aclaró su garganta antes de hablar. Todo pasó rápido, oír los gritos de desesperación y miedo de los demás fue algo horrible. Flashback. El paisaje era de lo más caótico. El suelo estaba erosionado, el cielo estaba rojo, casas y edificios ardían en llamas, algunos estaban destruidos por completo, no había señales de sobrevivientes, además del humo negro que tenía el cielo, y sin mencionar el sufocante calor. Nos estamos acercando, estén alertas y a sus posiciones de acuerdo con lo planeado. Fall alzó la voz, el ejército obedeció a lo dicho, tomando sus respectivas posiciones. Estoy lista para la batalla, haré lo que sea para derrotar a esa bestia. Esa es la actitud alumna, pero no debemos ser precipitados, tenemos que actuar sin ser dominados por la emoción. Maestra, tiene razón, apeguémonos a lo planeado y quizás podríamos salir victoriosos. El equipo junto a los soldados, se adentró en lo que antes fue un próspero reino. Sin previo aviso, el trío se detuvo, dirigiendo sus miradas al cielo. Siento una increíble fuerza vital aquí, hermano, no podemos subestimar a este enemigo. En efecto, en el cielo pudo verse una gigantesca silueta, similar a la de un ave, la cual daba vueltas, luego de unos segundos esta se dio cuenta de la presencia del ejército y compañía, la silueta se dirigió hacia ellos. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Usted lo ha dicho. Fuerza vital imbuida con calor está comenzando a acercarse, todos, tengan cuidado. Hemos hecho todo lo posible para prepararnos para luchar contra el Fénix, luchen con todas sus fuerzas para poder salvar al mundo, luchemos por nuestra gente. Las palabras de Fall fueron respondidas por gritos del ejército. La silueta descendía cada vez más, hasta que salió de las nubes, revelando una aterradora sorpresa. Dos poderosos chillidos resonaron a través del lugar, de la sombra salió otra del mismo tamaño, una se quedó en el aire, mientras que la otra descendió, revelando su forma y apariencia. Su cuerpo era similar al de un pavo real, sin embargo, parte de su cuerpo estaba cubierto por escamas, su cola y alas eran parecidas a las de un pez, además de tener cinco colores distintos en su cuerpo y por último, se veía que tenían una aureola de luz llameante detrás de ellos. ¿Qué? ¿En realidad son dos? Esta revelación sorprendió a los presentes, provocando algo de miedo y preocupación. Dispersense. El fénix de baja altitud se estaba acercando, mientras que el fénix a gran altitud agitó sus alas en su dirección, provocando una lluvia que mezclaba plumas y bolas de fuego, que cayeron a sus alrededores. La anciana liberó una patada hacia el fénix, cambiando su trayectoria, por otro lado, los gemelos se concentraron en los ataques del otro fénix. Hermano, usemos reunir. Como digas. Los gemelos usaron su fuerza vital, creando una especie de embudo, con el que recolectaron los llameantes proyectiles. Resistencia al fuego es huay total. Vino el grito de las tropas de apoyo en la retaguardia, mientras mantenían la magia para incrementar la resistencia al fuego en todo momento, reduciendo el impacto de los ataques de los fénix, y permitiendo concentrarse en el ataque. Gracias. Alumnos, miren eso. Cuando las plumas lanzadas por el fénix a gran altitud tocaron el suelo, algunos monstruos comenzaron a aparecer de esos lugares, y se veían como un conjunto de armadura, había alas saliendo de éstas y sus cuerpos estaban completamente envueltos en llamas. ¿Qué son esas cosas? No lo sé, pero lo que sí, es que podemos matarlos. La línea frontal de combate cercano, corrió hacia el frente para derrotar a dichas bestias que habían aparecido. Bien. Por otro lado, la anciana había agarrado las patas del fénix para crear una abertura. Ataque en alumnos. Estallido de tigre. El puño de Fall se hundió en el abdomen del fénix. Atlas apuñaló con su mano. Maldita sea, tiene una resistencia a los cortes. Como respuesta, el fénix liberó un chillido muy agudo y la aureola en su espalda comenzó a brillar intensamente, liberando llamas como contraataque. Aléjense. El trío recibió algunas quemaduras. ¿Todos se encuentran bien? Ah, quema, eso fue muy bajo de su parte. Puedo continuar. La anciana nuevamente se lanzó para evitar que el fénix se elevase. Estamos haciéndole más daño a este que al de arriba, también tenemos que encargarnos de él. Lancen magia cooperativa al de arriba. Dada la orden, el ejército lanzó un hechizo hacia el fénix de gran altitud, sin embargo, y a juzgar por su apariencia, parecía que estaban haciéndole menos daño al de gran altitud que al de abajo. Maldita sea, a este paso vamos a terminar matando a este que al de arriba, sería genial si pudiéramos eliminarlos a la vez. ¿Eh? Hermano, maestra, el fénix se está sanando a sí mismo. ¿Qué mierda más molesta? Me pregunto si los otros están teniendo mejor suerte con la otra bestia. Mientras decía eso, la temperatura comenzó a elevarse, haciendo que el trío se alejase de la bestia. Todos atrás. El fénix se había convertido en fuego puro. Con un chillido, el fénix arremetió directamente hacia ellos, como un tornado giratorio de fuego, un ataque de arremetida completamente rodeado en llamas. Alumnos, desplieguen la barrera. Usando su fuerza vital y el Jengen Musou, los tres desplegaron una barrera transparente, para protegerse tanto a ellos como a los soldados. Para su suerte, la barrera resistió el ataque, sin embargo, la lluvia de plumas y el combate con los monstruos, estaban causando algo de daño a las unidades que no estaban en la línea frontal, pero nada de ello era crítico. Oigan, siento que mi magia está siendo absorbida. Yo igual, tengo un mal presentimiento. Formemos la barrera de nuevo, rápido. El fénix a gran altitud dejó salir otro chillido agudo. Después de reunir un aliento, el fénix a gran altitud lo liberó como un rayo de color rojo. Como, la barrera fue levantada justo a tiempo antes de recibir el impacto. Tal ataque tomó a todos desprevenidos. Después, este ataque de aliento fue liberado hacia las fuerzas en tierra. Con gritos desgarradores, parte de una unidad entera fue mandada a volar como si fuesen hojas. Este maldito pájaro, ¿cuántos trucos más tienen escondidos bajo sus plumas? Absorbió mi magia, el ataque que el de baja altitud acaba de usar, roba la magia de sus enemigos en tierra, y luego el de gran altitud libera ese poderoso ataque de aliento. Den inmediatamente magia de sanación a aquellos que han sido atacados, unidades de retaguardia, apresúrense a prestar ayuda. Ante las órdenes, las unidades de apoyo se apresuraron hacia el frente para ayudar a aquellos que habían recibido el ataque de aliento. Los gemelos comenzaron a mirar a ambas bestias, haciendo unos descubrimientos. El fénix a baja altitud está sanando incluso más daño, maldita sea, usar esa técnica también incrementaba sus poderes de sanación. Parece que el de arriba necesita más tiempo para sanar, pero aún así es una situación realmente peligrosa. Tenemos bastante apoyo en tierra, la sanación es un problema, pero el de gran altitud parece ser el más resistente de los dos, el de baja altitud sana rápidamente, pero también se siente como si no tuviera demasiada vida. Tiene razón, necesitamos debilitar al de arriba, parecía que ese es resistente a la magia, pero débil a los ataques físicos. Ese tiene que ser el caso, ya que no estaba recibiendo mucho daño de los ataques mágicos a gran escala de la retaguardia, lo que nos lleva a que el de baja altitud es débil ante la magia. Podemos decirle al ejército que lance magia ceremonial sobre este, pero necesitamos a alguien que sea capaz de infringir gran daño físico al de arriba. Déjalo en mis manos hermano, no te preocupes por mí, te juro que tendré cuidado, si las cosas se ponen mal te prometo que regresaré a tierra. Foll lo pensó por unos instantes, la anciana puso una mano en su hombro, dando el visto bueno. Bien, hazlo, si algo sale mal cumple con lo que dijiste. Atlas asintió, concentrando fuerza vital en sus piernas para después, dar un gran salto para acto seguido, crear escalones a base de fuerza vital, dirigiéndose al fénix. Digan a la retaguardia que lancen magia ceremonial sobre este fénix, y prepárense para apartarse. Dada la orden, el ejército comenzó a recitar la magia. Maestra, soltaremos a este pajarraco antes de que la magia impacte de lleno, luego de que el ataque cese, atacaremos con magia. Me parece buena idea, joven alumno. La magia ceremonial estaba en camino, al igual que Atlas. Técnica secreta del Hengen Musou, primera forma, sol. Ella comenzó a irradiar luz, el fénix notó su presencia, preparándose para liberar un ataque. Segunda forma, luna. La luz que la rodeaba comenzó a adoptar la forma de una luna creciente que se disparó, cortando una de las alas del fénix. Aún no acabó, tercera forma, estrella. Atlas acortó su distancia con el fénix para posteriormente, liberar un poderoso frenesí de golpes y patadas en todo el cuerpo. La bestia soltó un chillido de auténtico dolor. Simultáneamente, el fénix en tierra estaba a punto de recibir la magia ceremonial. Cuando ésta finalmente impactó, Fol y la anciana retrocedieron, para después abalanzarse hacia el agonizante fénix. Vamos con todo, golpe del tigre. Así se habla, técnica del Hengen Musou, punto. Alumno y maestra cargaron sus ataques para finalmente liberarlos contra la bestia, soltando un chillido de dolor y entonces, simultáneamente, ambos fénix fueron reducidos a simples plumas. Lo, lo logramos. Fol estaba más que impactado e incrédulo ante tal logro, sonriendo nerviosamente. Lo hicimos, vencimos a los fénix. Atlas había vuelto al suelo, inflando orgullosamente su pecho y levantando su puño en señal de victoria. El ejército comenzó a celebrar la victoria. No obstante, dicha victoria duraría poco. El trío miraría rápidamente en donde estaban los fénix, un sudor frío comenzó a recorrer sus cuerpos, y entonces, un sonido horrible y ensordecedor resonó. Ma, maestra, ¿estás sintiendo lo mismo que yo? Sí, pero, tiene que ser imposible. Siento una increíble y poderosa cantidad de fuerza vital reunirse. Las plumas de los dos fénix se habían reunido, asumiendo su forma pasada, poco a poco, el fénix estaba comenzando a hincharse, la aureola en su espalda se convirtió en una esfera que comenzó a encapsularle. Dios santo, está comprimiéndose, y si mi intuición no falla. Va a liberarse una vez que haya terminado. Todos, retirada, corran, pónganse a salvo. Atlas gritó con todas sus fuerzas, viendo la situación, todos comenzaron a correr. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hicimos mal? No hay tiempo para preguntas, tenemos que huir lo más lejos posible. Si esa energía se libera, seremos incapaces de resistirla, incluso de sobrevivir. ¿Una muerte segura? No, no tengo permitido morir. En el lugar donde el fénix había estado, había una bola de fuego concentrado, esparciendo llamas como un sol en miniatura, se veía lista para estallar en cualquier momento, liberando llamas aniquiladoras que quemarían toda el área circundante. En un instante, la luz de la aureola atravesó los cuerpos de todos. Esa luz, me siento más débil. ¿Qué clase de magia es esa? Las llamas comenzaron a expandirse, arrasando con todo a su paso, provocando que el cielo adoptase una tonalidad rojiza, la explosión podía ser visible a kilómetros de distancia, los soldados que eran alcanzados fueron reducidos a cenizas. Antes de darse cuenta, la explosión había acabado con todo el ejército. Imposible, ¿somos los únicos vivos? Corran, no miren atrás. Sus vidas estaban colgando de un hilo, la muerte estaba a un paso de ellos. Mientras seguían corriendo, la esfera de comunicación había comenzado a sonar. Zo, Fall, ¿qué ha pasado? ¿Se encuentran bien? La voz de Johnny salió de la esfera, sin embargo, había una especie de interferencia, impidiendo que todo lo oído y dicho se escuchase. Para nada, se supone que matamos al Fénix, pero ha usado un último recurso, To, todos están muertos, Atlas y mi maestra están conmigo, somos los únicos sobrevivientes y estamos huyendo del ataque del Fénix. Antes de recibir una respuesta, la comunicación comenzó a verse más afectada por interferencia. ¿Eh? ¿Hola? Escudo, ¿sigues ahí? Parece que perdimos el contacto. Mierda. Fall rugió furioso. La desesperación y miedo recorrían sus cuerpos, la adrenalina estaba al tope. Huir es inútil, a este paso seremos alcanzados por la explosión. Alumnos, si queremos sobrevivir tenemos que soportar esto, levanten la barrera, usen toda la fuerza vital que tengan. Sin más opciones, los gemelos hicieron caso a lo dicho. Todos se dieron la vuelta, encontrándose con las llamas aniquiladoras. El trío reunió fuerza vital en sus manos para después crear la barrera, y entonces, las llamas chocaron con esta, provocando que comenzaran a retroceder. Las llamas comenzaron a atravesar la barrera, generándoles quemaduras. Maldición, ¿cuánto tiempo tendremos que aguantar esto? Fall rugió por la frustración, todos comenzaban a avanzar hacia el frente, tratando de hacer retroceder las llamas. Sin embargo, los resultados eran nulos. Casi como si el Fénix hubiese leído sus pensamientos, incrementó el flujo de las llamas. La barrera comenzó a fracturarse, haciendo que el fuego traspasase aún más. Sin importar cuánto nos esforzáramos, no íbamos a ser capaces de redirigir esto, el fuego es tan intenso, tan puro, que no estoy seguro de si utilizar toda la energía y fuerza vital que poseemos ahora mismo sería suficiente para detenerlo. Se dijo en pensamientos. Ni siquiera creas que esto va a vencernos. Atlas comenzó a poner más fuerza vital en la barrera, no obstante, los resultados seguían siendo los mismos. Intenso calor, cada respiración abraza mis pulmones, cada músculo grita del dolor. Los segundos parecían una eternidad, Fall parecía saber que su destino ya estaba escrito. No puede ser, entonces, ¿este es el fin? Al final ni siquiera pude ser capaz de proteger a Atlas, mi hermana, mi única familia. La resistencia de Fall comenzó a disminuir. Dicen que los guerreros más fuertes son aquellos que entran al campo de batalla, suponiendo que van a morir, hay una emoción como, ¿este es el día? Fall quedó en silencio, mientras recordaba cada momento al lado de su hermana. Je, entonces así es como se siente. Los momentos que pasó junto a sus amigos y conocidos recorrieron su mente. Sí, creo que los echaré de menos, perdóname si llegué a ser muy cabeza dura, escudo, hiciste mucho por todos nosotros, gracias por ello. Madre, padre, pronto estaremos con ustedes. Fall finalmente cerró los ojos, aceptando su destino, sin embargo, algo le haría volver a abrirlos. No importa lo que pase, tienes que proteger a tu hermana, bien. De otra manera, lo lamentarás por el resto de tu vida. La frase dicha por basura vino a su mente. No. Cerró sus puños con fuerza. Si muero, me lamentaré el no haber podido proteger a Atlas en vida, no podría descansar sabiendo que no hice todo a mi alcance para hacerlo. Fall fijó su mirada en Atlas, el agarre en sus puños era tan fuerte que comenzó a sangrar. Atlas ha estado dando todo de sí para proteger no solo al mundo, sino a todos sus habitantes, a nuestros amigos que nos ayudaron cuando más los necesitamos, que creyeron y pusieron sus esperanzas en un par de huérfanos, me dijo que quería que los protegiera como si se trataran de ella, tengo que cumplir esa petición, con que cara la vería si descubriera que estaba rompiendo esa promesa. Yo, no lo permitiré, no le fallaré, no le fallaré a mis amigos, al mundo, no fallaré por aquellos que creyeron en mí. Fall dio un poderoso rugido que resonó por el lugar. Atlas y la anciana miraron extrañadas hacia el frente. Maestra, ¿qué es eso? Por alguna razón siento que es algo familiar. No lo sé, pero sea lo que sea viene a toda velocidad. De entre las llamas salió una luz cegadora que se movía a alta velocidad, esa luz voló hacia Fall y lo envolvió, el destello cegador duró por solo un instante, antes de desvanecerse, y entonces, ¿qué es esto? Me siento, me siento más vivo que nunca. Un poder indescriptible recorría el cuerpo de Fall. Hermana, maestra, cuando lo diga, quiero que deshagan la barrera. Ambas miraron al Hakuko con desconcierto y duda, no obstante, su mirada decía todo lo contrario, la determinación ardía en sus ojos. Ambas comprendieron que podían confiar en él, asintiendo en respuesta. Fall concentró su fuerza vital en sus puños, retrocediendo un poco para liberar el ataque. Cuando estuvo preparado, dio la orden. Ahora, y detrás mío. Ambas deshicieron la barrera y entonces, el fuego abrió paso violentamente. Fall corrió al frente y entonces soltó un ataque. Con todas tus fuerzas, estallido de tigre. Fall liberó el ataque en dirección del fuego, generando una poderosa onda de aire que hizo retroceder al fuego a una considerable distancia. Otro más, golpe de tigre. Con su otro puño liberó la técnica, finalmente redirigiendo las llamas al cielo. La anciana y Atlas estaban sorprendidas ante tal aumento y demostración de poder. Finalmente, Fall cayó al suelo, totalmente exhausto mientras respiraba pesadamente. Fall. Atlas corrió hacia él, con una mirada de preocupación, ella junto a la anciana se agacharon para auxiliarlo. Je, ¿cómo estás? Eso deberíamos preguntártelo. No, te preocupes, al menos, pude protegerte. Fall finalmente cerró los ojos para después desmayarse. Atlas sonrió para después darle un beso en la frente. Estoy orgullosa de ti, hermano, ahora descansa. Tu hermano es sorprendente, todo ese poder vino de esa luz que vimos antes. Y esa luz, se convirtió en, esto. La mirada de ambas se centró en las manos de Fall. ¿Qué es eso? Esto, no me digas. ¿Sabe qué es esto, maestra? Claro, esto es un milagro, tu hermano fue escogido como. La anciana se detuvo en seco, dirigiendo su mirada en donde se había originado la explosión, Atlas hizo lo mismo. En ese mismo instante, con otro chillido ensordecedor, las formas de dos aves enormes aparecieron una vez más en el cielo. No puede ser, siguen con vida. ¿Cómo podemos matar a esos pájaros de una vez por todas? También me gustaría saberlo, joven alumna, pero no estamos en condiciones para volver. Lo más sabio es retirarnos, recuerda que le prometimos al héroe marcharnos si las cosas empeoraban, y este es ese momento. Atlas vio hacia los Fénix, mientras apretaba sus puños. Tiene razón, salgamos de aquí y busquemos ayuda, tenemos que notificarle esto al señor Yostar y al reino. Atlas puso a Fall en su espalda, para después comenzar a correr junto a la anciana. Fin del flashback. Los presentes estaban sorprendidos y a la vez conmovidos ante tal relato. Dios santo, es un milagro que estén con vida. Creo que ellos la pasaron peor que nosotros. Sí, creo lo mismo. ¿Cómo les fue con la otra bestia? Igual que ustedes, el intento de matarla fue un fracaso, pero, igualmente pudimos retenerla por un largo tiempo. Fall, dijiste que algo voló hacia ti, y te dio la fuerza para repeler las llamas del Fénix. Oh, hermano, muéstraselo, al señor Yon y a todos les encantará, te lo aseguro. Tu hermana tiene razón, deberías estar orgulloso por el poder que se te otorgó. Fall, deberías hacerles caso, enséñanos. Todos se acercaron a Fall, haciéndole sentir cierta incomodidad. Oh, está bien, solo dejen de mirarme tanto. Fall removió la manta que cubría la mayoría de su cuerpo, mostrando ambas manos. Estas estaban cubiertas por lo que parecía ser una especie de guantes, que le cubrían hasta el área de los codos, eran de color blanco, tenían algunos grabados en color negro, y lo que más resaltaba, en el centro de cada uno había unas gemas de color celeste. Santo cielo, no me digas que esos son. Sí, los guanteletes de las siete estrellas. Todos se asombraron ante la revelación. El Fénix despertó en el país donde estaban los guanteletes a la espera de un nuevo portador, parece que al final te eligió pequeño Fall, felicidades. Hermano es genial, sabía que tenía lo necesario para ser un héroe. Tienes razón, muchas felicidades. Sí, felicidades Fall. Gracias, oh, por cierto, cuando recuperé la conciencia, varias cosas que no podía ver, ahora habían aparecido. Oh, ¿como cuáles? Hay algo llamado SP desplegado en mi campo de visión, además, también puedo ver los relojes del Fénix y la Tortuga, ah, y lo que es más sorprendente, ahora puedo seguir aumentando mi nivel, parece que el haberme vuelto héroe ha roto el límite, ¿acaso no es sorprendente? Es una buena noticia, ahora puedes volverte más fuerte, además, es bueno tener a otro héroe de nuestro lado. Johnny le dio una palmada mientras sonreía levemente. Hermano, si nuestros padres estuvieran aquí, estarían muy orgullosos. Correcto, joven Hakuko. La voz vino del anciano Genmu, quien estaba acompañado junto a los líderes de la coalición. Esos son los guanteletes de las siete estrellas, esto es un milagro. Sí, parece que la balanza está equilibrándose, tu padre y abuelo estarían orgullosos, si vieran en el hombre en que te has convertido. Fola sintió ante lo dicho. Los guanteletes de las siete estrellas. La reina se acercó, observando con asombro el arma. Definitivamente es algo bueno de oír, luego de todo lo que ha pasado hasta ahora. Sí, bueno, ahora, ¿qué haremos? Sinceramente, no lo sé, los dos Fénix han tomado caminos separados, la tortuga de ámbula por alguna parte del mundo, y no tenemos la más mínima idea del próximo movimiento de Pact. Estamos en un callejón sin salida. Johnny no pudo hacer más que frotar su rostro ante la enorme carga de problemas. Yo, la reina trató de hablar, pero algo le impedía seguir. ¿Qué sucede? Cualquier idea es bienvenida. La reina aclaró su garganta para después hablar. Conozco a alguien que podría ayudarnos a salir de esta situación, pero, esa persona desapareció hace mucho. La reina puso una mirada nostálgica mientras veía a la nada. ¿Y, hay alguna forma de encontrar a esa persona? La reina arqueó ligeramente las cejas. La hay, pero traerla de regreso puede que sea imposible, incluso para mí. Pasando a otro escenario. El equipo en compañía de la reina estaba bajando unas escaleras que dirigían a lo más profundo del calabozo del castillo, el lugar era oscuro, hacia frío, además de estar en pésimas condiciones. La caminata duró por unos pocos minutos hasta que se detuvieron en una celda en específico. Aquí está. La oscuridad en la celda impedía ver al recluso, por lo que la reina iluminó las cercanías con magia, revelando que el recluso era nada más, y nada menos que basura. Bien gente, eso ha sido todo por hoy, espero y el capítulo haya sido de su agrado, les aviso que próximamente haré un post medianamente importante en la pestaña comunidad, para que estén enterados de ello xd, bueno, sin más que decir, que tengan buen día, tarde o noche, nos veremos en un próximo vídeo, hasta luego.